Pues un lamentable accidente el que se registra efectivamente en la sierra la tarde de ayer y es que 12 menores y un adulto resultaron lesionados tras este impacto entre una camioneta de transporte escolar y un vehículo particular. Ayer a las 4 de la tarde se recibió la alerta a la línea 066 Emergencias en la carretera federal 120. El reporte fue atendido de inmediato por servicios de emergencia en Jalpan de Serra y al respecto hay más información por parte de autoridades en materia de rescate. Escuchemos. Una camioneta con 11 chicos y el chofer, todos fueron trasladados al Hospital General de Jalpan y nosotros apoyados en Protección Civil Municipal, pues nos dieron el reporte inmediato de que estaban en condición estable. Entiendo que el chofer es el que presentó fractura de fémur. Pues ahí lo tenemos. Por último les comento que hasta el momento las autoridades reportan a todos los ocupantes por fortuna estables ya en buenas condiciones de salud, atendidos en hospital y ya se iniciaron investigaciones para conocer las causas de este incidente. Seguimos pendientes. Este es Fernando el reporte de este día.